Usted está cometiendo un grave, ¿no? Señorita Si no me deposita, la mato a su hija Es una falta de respeto grave a la autoridad Necesito que me deposite 5 mil dólares ahora mismo ¿Cómo pueden existir personas como ustedes? ¡Se me calla, Hidalgo! Llegó nuestra primera víctima Espera ahí, compañero Señorita, actúe Señorita, ¿usted vio dónde está estacionada? Ah, sí, claro, mire Yo miro el letrero, mire No, pero, ¿ese letrero no estaba ahí? ¿Qué no? No, se lo juro que no estaba ahí Quiero decir, señorita, que usted está diciendo que Nosotros estamos mintiendo Que lo pusimos ahora porque lo vimos a usted Yo le juro a usted que eso no estaba ahí cuando yo llegué ¡Alto, señorita! Creo que usted, cada vez que habla, se entra en más problemas Necesito sus documentos ahora mismo Y necesito que abra la puerta y la deje abierta ¿Y por qué? ¿Le está hablando la autoridad? Está bien Yo no tengo nada ahí adentro Si usted quiere, puede revisar Ahí no hay nada Mire Señorita, venga acá, por favor ¿Usted se ha dado cuenta La infracción que usted acaba de hacer? Pero mire, oficial Yo no sé cómo explicarle Eso no estaba ahí cuando yo llegué Se lo estoy jurando Señorita Por favor, mire Mejor haga silencio, señorita Que cada vez que usted habla Se mete en más problemas Oficial Pero usted puede ver que yo tengo todo lo mío en orden A mí nunca me falta una multa Sí Cuéntame, ¿cómo va todo? Aquí la señorita tiene su licencia en orden, sí Pero el estacionamiento Ella sabía que no se podía estacionar ahí Está en clave el problema por eso ¿Qué vamos a hacer, señorita, en ese caso? Dígame Vamos a tener que llevarme el vehículo de ella No, 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 no No me haga eso, por favor Señorita, dígame Si la dejamos pasar a usted También los demás que van a cometer ese error También van a querer que le den una oportunidad Lo siento No, 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 mire, mire ¿Alguna forma de cómo resolver? Echa para acá, vamos a hablar Vamos a hablar Dígame Usted tiene algo con que resolver Dejamos esto aquí ¿Dinero? Y la cosa no se va a mayores ¿Con cuánto disponemos? Bueno, no sé No tengo mucho en efectivo, la verdad No sé lo usar efectivo Póngase clara Si quiere hice para su casa Permítame Permítame Pero oficial Esto no le he dado a usted ni para empezar ¿Cómo que no me da? No O sea que necesita más dinero Necesita más dinero ¿Usted no tiene alguien que pueda llamar Que pueda traerle dinero a usted aquí? Sí, espérese Déjame hacer una llamada Hágalo Rápido, por favor Compañero ¿Cuánto te dieron, muchacha? No, no, ya no Ya no me dio nada No tenía muchas cosas No, no ¿Quién sea compañero entonces? No, ya Va a llamar a una persona ahora Que le va a dar dinero Aló, Daniela ¿Papá? Sí, ¿qué pasó? Ay, disculpa que te moleste, papá Pero es que mira Hay unos oficiales Que quieren abusar de mí, la verdad Ajá ¿Y cómo es eso? Sí, cuando llegué al restaurante Me parqué donde me parqué siempre Y resulta que ahora hay un letrero de discapacitados Yo no vi eso cuando yo llegué Mira ¿Y vos les habéis dado algo a ellos? Sí, papá Pero ya no tengo más efectivo Y ellos quieren más Mira, no, no, no No le vas a dar más dinero Quédate ahí tranquila Que yo voy a ir para allá Oíste No le vas a dar nada Está bien, papá Tener cuidado No te vas a meter presión De ellos Está bien, yo espero Está bien, voy para allá ¿Seguro, compañero? Claro que sí Pero no te preocupes Vamos a pasar una buena Navidad Señores oficiales No pude conseguir más dinero Ay, señorita Se complica la cosa ahora Bastante Claro que sí Muéstrale ¿Qué pasó? No, 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 no Espérese Eso no es mío ¿Cómo que? ¿Cómo que eso no es de usted? Eso no es mío ¿Qué usted quiere decir? Ah, no, no, no Espérese ¿Qué quieren decir ustedes? Porque eso no es mío Eso no me pertenece a mí Señorita Lo encontramos en su auto ¿Ese auto es de nosotros? ¿Ese auto es de usted? No, no, no Yo creo que aquí algo está pasando Porque yo nunca he portado en mi vida Un arma Ni siquiera sé usarla Señorita Creo que usted está en graves problemas Usted no sabe que lo que usted está insinuando Es una falta grave de la autoridad Usted no sabe que nosotros somos oficiales respetados aquí en la ciudad Y lo que usted quiere insinuar es un delito grave Oiga, pero que eso no es mío Vayan a ver si usted fue que lo pusieron ahí Porque yo no lo puse ¿Cómo? Sí, sí, sí Así mismo Pero, no, no, no Es una falta de respeto grave a la autoridad Hay que detenerla No, ustedes van a tener falta de respeto a mí Desde hace rato No, no, no Hay que detenerla No, no, espérese Óigame Camine Suélteme Señorita, haga silencio Cálmese Suélteme Pero, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero, suéltela Usted está cometiendo un grave, ¿no? Señorita Haga silencio Haga silencio No, no, usted ya no puede estar detenida Está cometiendo una falta, muy grave a la autoridad Claro que sí Es que ustedes no están faltando el respeto Camine, cálleme Nosotros somos la autoridad Así que haga silencio Sí, pero ustedes no están faltando el respeto a las dos Siente usted ahí, señorita Siéntese ahí Siéntese ahí Siéntese que no tiene familia Faltándole el respeto a las mujeres Al igual de usted Mejor, haga el silencio Se está aprovechando de su uniforme Para aprovechar el momento Cállese Cállese Y usted, nadie la manda a venir de metiche A meterse en cosas que no le importa Mejor se quedan ahí, tranquilitas, calladas Que se ven más bonitas, calladitas Vamos compañeros Hay de ustedes que se muevan Oye, Gidalgo Ella tiene dinero, la muchacha Se ve que es de una familia pudiente Esta es nuestra oportunidad Hay que tratar de sacar lo más que uno pueda Claro que sí Pero, pero comandante Comandante ¿Y usted cómo está? ¿Qué usted hace aquí? ¿Cómo está Martínez? Estamos, estamos, estamos bien ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Estamos bien, gracias señor ¿Qué hace por aquí? Por aquí los vi Quería saber cómo iba el trabajo el día Ay, bien, bien Todo, todo bien Todo bien hasta ahora Bien, uno que debe mantenerse Por favor, Gidalgo Oye, si cumple dos aguas Por favor, ya Tome ahí Ok, comandante ¿Y entonces usted? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Ya ¿Y qué está pasando con esas dos personas? Eso es un caso aislado que tenemos controlado ¿Tiene controlado? Sí, sí, todo tengo orden Ah, ok No, está excelente Está excelente Déjeme yo ir a hablar con ella A ver qué tal ¿Y ya vengo ahora entonces? Sí, no Sí, nada ¿Y entonces cuánto fue que él te quitó? Mucho dinero, papá Yo ni lo conté Ya. ¿Y usted qué hace aquí? No, yo fui a ver porque estaba viendo la injusticia que estaban haciendo con ellos. Y yo hasta vi cuando estaban poniendo los policías un letrero ahí. Que no, ese letrero no estaba ahí. Ya, ya, está bien. Nada, déjenme yo hablar con ellos. Ya vengo ahora. Quédense, quédense. No hablen ni digan nada. Está todo controlado. Y aquí entre nosotros dos vamos a hablar bien. ¿Cuánto le quitaste a la muchacha? No, no. No, no. Vamos, Martínez. ¿Pero qué? ¿Somos los mismos? No, yo no le hemos quitado nada, no. Yo no se le voy a decir nada. Además, yo soy el comandante. Es a mí que ustedes tienen que dar respuesta. Y entonces, ¿cuánto fue que le quitaste? Le que pudimos quitar algo a la muchacha. Pero mire, le vamos a quitar más. Ella ya la fregó. Se le ve que ella tiene dinero. Se ve que una gente pudiente. Sí, se nota que ella tiene algo. Ah, pero aquí hay una buena masca. Claro, claro que sí. Aquí hay una buena masca. No, no. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar con esto. Lo que usted diga, lo que usted diga. Vamos a repartirlo porque no podemos, ¿verdad? Sí, pero vamos... Hay que ver que... Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Anda ya a ver qué podéis sacar, a ver qué más podéis hacer. Yo te voy a esperar aquí, que te quiero ver en acción. ¿Oye? Claro que sí. Dale, pues. Entonces, señorita, ¿qué decidió ella? Yo no he decidido nada. No te voy a dar nada a ti. Ahora ha sido algo por el agua, pero... Martínez le está sacando bastante dinero a esa muchacha. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Usted no sabe quién es ese señor que está ahí? Y no me importa quién es. Ese es el comandante. Y no queremos hacer enojar al comandante. ¿Dinero? ¿Mucho dinero le sacó? No, señor. ¿Usted está equivocado? No, equivocado, no. ¿No te dijo nada? No, señor. Pero tranquila, es que yo... Yo tengo aquí todo el dinero. Pero qué mal que no te haya dicho nada. Yo pensé que era un compañero. Yo no pensaba que el Martín iba a ser capaz de hacer eso. Haga lo que se le dé la gana. Oye, si tú no te decides a darnos a nosotros lo que estamos buscando, no solamente vamos a llevar tu carro detenido. Pero eso está mal. Y hacerlo solo, sin incluirme a mí. Eso está muy mal, pero yo te voy a dar un consejo. Sí, dígame. Yo como vos no me le separo mucho. No vaya a ser que te haga esa jugada de nuevo. Pero con este dinero que está aquí, yo lo voy a repartir para los tres. ¿Oíste? No se preocupe, comandante. Eh... Yo como vos no me le pego, no va a ser que se le pase de vivo de nuevo. No, no se preocupe, eso me enquego yo. Muchas gracias. También nos vamos a llevar otras cosas más. Ya le dije que haga lo que se le dé la gana y déjame en paz. Martínez. Dime. Ya sé lo del dinero. Qué vergüenza que ustedes porten ese uniforme tan noble. Martínez. Cállese usted para que no se metan más problemas. Quédese callada. ¿Qué es lo que pasa, Hidalgo? ¿Cómo es lo que pasa? Ya me dijo el comandante que usted le quitó dinero a la señorita. No, no, no. Tranquila. Ese dinero es para los dos. Bueno, para los tres ahora porque ya hay que darle la parte del comandante. Tranquila. Pero si no es por ella. No me entero, Martínez. Todo a su tiempo. Le vamos a sacar dinero a la muchacha. Tranquila. Tengo un plan. Ok. Perfecto. Oye. Dame tu teléfono. No, no, no. Yo no se lo voy a dar. Dame tu teléfono. No se lo voy a dar. Denle el teléfono al comandante. Óigame. Es una invasión de privacidad. Qué invasión y qué invasión. Aló, hija. Oiga. Tenemos a su hija aquí. Necesito que me deposite cinco mil dólares ahora mismo. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Papá. Papá, papá, por favor. ¡No le hagas caso, papá! ¡No le hagas caso! Ya escuchó. No le vas a hacer daño a mi hija. Si no me deposita, la mato a su hija. Ok. Está bien. Tranquilo. Pero... ¿A dónde tengo que hacer el depósito? Se lo voy a decir ahora el número de cuentas. Ese estúpido colgó. ¿Colgó? Sí, cerró. Ahora mismo le marco otra vez. Sí, llámelo, Martínez. Oye. Se cortó la llamada. Pero vamos a llamar otra vez a tu papá. No me diga Martínez que se me cayó el negocio. No, no, tranquila. Que te la vamos a sacar dinero. Ya no hace falta que llaméis a mi número de teléfono, Martínez. Comandante. Yo de verdad que estoy decepcionado. ¿Cómo pueden existir oficiales como ustedes que denigren la nación, el gobierno y también esta institución tan valiosa? Ténganme aquí. Deme el arma. El arma. Se me quitan ambos porque ustedes son unos criminales. Se me quitan el chaleco. Dame ese teléfono acá. Comandante. Se me quitan el chaleco. Manos atrás. Vamos. Rápido. Rápido. Se me quita la gorra esa. Vamos. Ustedes son unos criminales. Comandante. Personas como ustedes es que denigran y hacen que este país sea un país de miérquina. ¿Cómo pueden existir personas como ustedes? Se me calla Hidalgo. No tienen nada que decir. Desde el principio yo sabía todo. Ella es mi hija. ¿Qué creían? Que yo no me voy a dar cuenta nunca de las fechorías que ustedes hacen. Ustedes son una vergüenza para este país, para esta nación. Bien hecho. Tranquila, mi amor. Tranquila. Ustedes quédense tranquila. Que ya esto está resuelto aquí. Ustedes. Manos atrás rápidamente. Vamos. Vamos. Vamos para allá, para la camioneta. Rápido. Que ustedes lo que van es preso. Tenerme aquí mi vida. Tenerme aquí. No les da ni vergüenza. ¿Qué creen ustedes? Que va a pensar su familia. Delincuente. Aprovechándose de hacer uniforme. Yo me voy a asegurar de que ustedes más nunca van a usar ese chaleco. Sí, papá. Vamos para adentro. Rápido. Dale para allá. Dale para adentro. Que no les doy yo aquí un disparo a ustedes. Porque yo no soy como ustedes. Gracias, papá. La mayoría de los policías suelen venderse. Suelen vender su patria. Suelen vender su nación. Y no salen a hacer el trabajo que tienen que hacer realmente. Sino que salen a estafar personas. Yo sé que quizás tú has sido víctima de este acoso. Víctima de este maltrato hacia los oficiales. Que si tú vas a hacer nada, ya ellos te quieren llevar preso y meterte al cuartel. Pero aquí, el que la hace, la tiene que pagar. Lo que tú siembras, eso cosecha. Y así terminaron estos oficiales por su mala conducta. Por su mal vocabulario y por su mal proceder. Espero que esta reflexión pueda cambiar tu vida. Que tú medites sobre esta situación que está sucediendo. Y no te dejes humillar de nadie. Porque aquí todos somos iguales. Dios te bendiga.